La lluvia y el peligro que corren hicieron que abandonen sus aulas. Más de 100 estudiantes de la institución educativa 80463, del anexo de Zaire, distrito de Urpay, provincia de Patás, tuvieron que dejar su colegio para pasar a estudiar a un local comunal. Esto debido a que muchas partes del techo colapsaron producto de la antigüedad y las fuertes lluvias que se vienen presentando al interior de la región. La situación actual ya están todos trasladados a ese local comunal. Lo que nosotros queremos y pedimos es que se nos atienda con módulos prefabricados. Pedimos a las instancias, a las autoridades regionales, al gobierno nacional, para que nos auxilien en este caso, puesto que nuestros alumnos están en locales que no prestan las condiciones pedagógicas. El alcalde del referido distrito, Barry Mendoza Martínez, contó que los niños y profesores están sufriendo porque los ambientes del local comunal no reúnen las condiciones necesarias para el dictado de clases. El gerente hasta ahorita nos dice que él inclusive no tiene conocimiento. Miren nosotros en el EDAM, ya lo hemos puesto ahí que está en emergencia. Y no lo sé hasta ahorita las autoridades qué es lo que piensan, porque no sé las imágenes que ustedes tienen, yo les he enviado por ahí unas imágenes, no lo analizan o no lo sé, son insensibles con nuestro pueblo. Esta situación la vienen padeciendo desde los primeros días de marzo. Por ello solicitó la intervención de las autoridades regionales y nacionales, debido a que necesitan aulas prefabricadas o módulos para atender momentáneamente a los estudiantes.